¡Bien, niñas! ¡Tengo que irme! ¿Eh? ¡Debe ser la nueva niñera! ¡Paquete tenebroso! ¡Abrámoslo! ¡Hola, niñas! ¡Hola! ¡Oh, bueno! ¿Y ahora qué? ¿Otra niñera? Bueno, solo tengo que encenderla. ¿Eh? ¿Está rota? ¡Me voy de aquí! ¡Adiós, niñas! ¡Nos vemos! ¡Ataque! ¡Wii! ¡Yuu! ¡Oh! ¡Auch! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Lo tengo! ¡Peligro en todas partes! ¡Ya sé! ¡Tenemos que mantenerte a salvo! ¡Esta es la única forma de evitar accidentes! Ahora, protección para la cabeza. ¡Ups! ¡Papético! ¡Esa no es la forma de hacerlo! ¡Yo me encargo a partir de aquí! ¡Estos son inútiles! ¡Equipo de seguridad con Puppets negros! ¡Oh! ¿Pero por qué? ¡Sin embargo, se siente raro! ¡Levántate! ¡Estoy bien! ¡Ve y pisa un poco de popó de perro! ¡Ew! ¿De acuerdo, dulce? ¿Qué pasa? ¡Espera! ¡Estoy bien! ¡Piu! ¿Y qué es esto? ¡Peligro de asfixia! ¡Ya sé! Vamos a resolver este problema. Ahí está. Ya no te ahogarás con esto. ¿Eh? ¡No! Oye tú. A mí no. A ti no, sino a tus pequeños caramelos. Voy a hacerlos aptos para niños. Bien, ahora es el momento de derretir todo esto. Perfecto. Y verterlo en estos moldes. Dulce de calavera. Se derrite en tu boca. ¡Gracias! Sal, sal de donde quieras que estés. ¡Oh! ¡Deliciosa! ¡No comas eso! ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Te voy a mostrar algo genial. Primero, déjame tomar un trago de jarabe. Mi crema batida favorita. Caramelos, hechos especialmente. Para ti. Ten, toma un poco. ¿Es en serio? ¿Qué? ¡Qué pegajosos! Te traje algo, niña. Aquí va. Fuera. Necesito espacio para mi receta de dulces. Seguro que a la niña le gustará. Hagámoslo lo más asqueroso posible. ¡Ew! Para ese efecto mega asqueroso. Aquí tienes un extraño viaje, chiquilla. ¿Todo bien? ¡Sí! Rollo afrutado súper largo. Vamos a rebanarlo con clase. ¡Cubiertos baratos! Esto lo hará. ¡Oh, no! Debo protegerte. ¿Qué? ¿Qué pasa contigo? Piezas del tamaño de un bocado, por favor. ¡Con rapidez! Tarea completa. Ah, no lo creo. ¿Estás demente? Eres una malcriada, ya veo. ¡Ew! No es mi tipo de sabor. Mi turno. Ahora sostén este afrutado de un pie de largo. Mientras coloco este aparato de moler. Tira ese caramelo dentro y muela hasta que te canses. Listo. Piezas del tamaño de un bocado. ¡Wow! Eres lo máximo. ¡Hora del desayuno! ¡Oh, no! ¡La leche! ¡La laptop! ¿Qué hago ahora? ¡Oh! ¡Dámela! ¡Oh! Mejor tú que yo. ¡No otra vez! ¿Qué es este desastre? Tazón y galón. Nah-ah. Usa un dispensador de leche y este tazón giratorio. Toma, prueba estos gadgets. ¡Oh, qué divertido! Misión cumplida. ¡Ups! ¿Qué es esto? ¡Ugh! Esta niña. Ahora tengo que repararte. Aquí está tu dosis diaria de sufrimiento. Buena suerte. ¿Qué esconde en su habitación? ¿Qué es esto? ¡Auch! ¡Pica! ¡Oh, no! Tienes ronchas por todas partes. ¡Oh, ya sé! Vamos a darte el antídoto. ¡No! ¡Detente! ¡Oh, ya sé! ¿Qué pasó? Tocaste mi planta, ¿verdad? ¿Quieres ser un unicornio? ¡Wow! ¡Seguro! Bien. ¡Wow! ¡Me siento mejor! ¡Sí! Tengo algo aquí. Labial perfecto para ti. Bocadillo perfecto también. ¡Qué rara! Eso apesta. No hay problema. Tengo un gadget para eso. ¡Vamos, niña! ¡Vamos a quitarte el aliento mañanero! ¿Eh? Bueno, esto apesta. Al menos ya no apestas. ¡Oh, no! Oye, malcriada. ¿Eh? Eso no es muy agradable. Compórtate, ¿quieres? ¡Déjame ir! No hasta que te hayamos cepillado los dientes. Bien. ¡Comencemos! Aquí tienes. Cepillemos. Huele mejor. ¡No puedo aguantar más! ¡Abre! Pequeña bribona. ¡Ah! Eso es grosero. ¡Ah! ¡Venganza! Alguien lo dejó ahí. Así que voy a reventarlo. Bueno, lo suficientemente afilado. ¡Ah! ¡Papel y hormigas! ¡Adiós! ¿Y ahora qué? ¡Yu! Ahora tengo que lavarme las manos. ¡Oh! ¡No puedo alcanzarlo! ¿Qué tal el inodoro? ¡Yu! ¡Mírate! ¡Qué sucias! ¡Ah! ¡Las limpiaré aquí! ¿Qué tal esto? Extensión para el grifo de pato. Seguro que has visto este producto viral un millón de veces. Ya conoces el ejercicio. Lavado de manos hecho fácilmente. Y solo una broma al azar. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mi programa favorito! ¡Mi turno! ¡Veamos esto! ¡Dame eso! ¡O de lo contrario te lastimarás! ¡No! ¡Auch! ¡Te lo dije! Vamos a ponerte en modo silencioso. ¡Ah! ¡No! ¡Cállate! ¡Grita si puedes! ¡Ah! ¡Ahora puedo mirar lo que quiera en paz! ¡Cabello enredado! ¡Tan rebelde! ¡Acondicionador de chicle! ¡Porque mis padres te contrataron! Silencio ahora. ¡Listo! ¡Problema resuelto! ¡Auch! Bueno, ¿puedes adivinar qué hace esto? ¡Achá! ¡Ah! ¡Ew! ¡Mírate la cara! ¡Ah! ¡No! ¡Jajaja! ¡Shh! Voy a asustarla. Este no es su cabello. Pero ella pensará que lo es. ¡Oye! ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¡Ah! ¡Niña fastidiosa! Voy a vengarme. Tus Barbies pagarán por esto. ¡No, Nana! ¡Por favor! ¡Detén eso! ¿Por qué debería? ¡No tiene remedio! ¿De verdad te gusta tanto el cabello? ¡Entonces toma un poco más! ¡Wow! ¡De acuerdo! ¡Adiós! Veamos lo espinoso que eres. ¡Oh! ¡Genial! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Oh! La pequeña mocosa se pinchó. Ven, déjame ayudarte. ¿Con eso? ¡No! Bien, entonces pongámonos una venda para empeorarlo. Ni siquiera puedo quitarme esto. ¿Ves? Por eso prefiero hacerlo yo misma. ¡Ah! Ahora está mucho mejor. Vamos a hacer una broma. ¡Escóndete! ¡Ah! ¿Eh? ¡Oh, no! ¡De alguna manera es gracioso! ¡Vamos a convertir este delfín en un oso! ¡Magia! ¡Qué desorden! ¡Dona algunos a la caridad! ¡No! Así que eres mala, ¿eh? ¿Qué tal si explotó esto? ¿Bromeas? Bueno, los recogeré ahora. Pero tu amigo quiere celebrar. Démosle una gran explosión. En cualquier momento. ¡No! ¡Mi osito favorito! ¡Eres tan malvada! Bueno, que esto te enseña una lección para limpiar después de tu desastre. ¡Todo lo que aprendí es que eres mala! ¡Correcto! Sigue barriendo. ¿Ves esta esponja espumosa? Vamos a echarle un poco de chocolate. Y agreguémosle algunas chispas de arcoiris. Parece sabrosa, ¿verdad? ¡Por aquí! Toma un bocado. ¡Guau! ¡Espera! ¡No es real! ¿Te gusta? ¿Hiciste más donas falsas? ¡Cómetelas todas! ¡Auch! ¡Espera! ¡Te ves graciosa! ¿Qué tal ahora? ¿Qué opinas? ¿Quién eres? ¡Adivina! ¡Pero estoy aquí para animarte! ¡Deliciosas galletas molidas! ¡Encuentra el sabor a chocolate! ¡Édate prisa! ¡Lo tengo! ¡Delicioso! ¡Oh, no! Hagamos que esto parezca normal. ¿Ves estas bolas de masa de colores? Podemos usarlas para hacer diferentes formas. ¡Tu imaginación es el límite! ¡Para que lo sepas, son comestibles! ¡Sabroso! ¡Tienes razón! ¡Uy! ¡Auch! ¡Aaah! ¡Me golpeé la cabeza! ¡Ayúdame! ¿Qué debería hacer? ¡Oh, pobrecita! Déjame ayudar. Quitémosle todo el slime que podamos y luego enjuaguémosla. Ahora vamos a cepillarla con pasta de dientes. Cepíllala así. ¿Sigue viva? De acuerdo. Ya veo progreso. ¡Guau! ¡Está como nueva! ¡Sí! ¡Gracias, Nana! ¡Gracias, Nana! ¡Gracias, Nana! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Araña! ¿Dónde? ¡No veo ninguna! ¡Mira hacia arriba! Bueno, entonces vamos a usar este agarrador de basura para atraparla. ¡Oh! Parece que hay muchas de ellas aquí. Ahora vamos a hacer algo divertido. ¿Ves estos rollos de tela de malla colorida? ¡Tadá! Tienda de protección de insectos de tul. ¡Guau! ¡Sí! ¡Oh! Ella está profundamente dormida ahora. No más insectos aterradores. ¡Buenas noches! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Auch! ¡Ah! ¡Eso dolió! ¡Oh, no! ¡Estás amoratada! ¡Mira eso! ¡Ya sé! ¡Usemos estos pop-its! ¿Sabes para qué? ¡Equipo de seguridad pop-it! ¡Ahora estás protegida! Trata de ver si funciona. ¡Guau! ¡Ups! ¿Funcionó? En realidad no, pero está bien. ¡Oh, no! ¡Tienes fiebre! ¡Guau! ¡Esto se siente bien! ¡Máscara facial de flema! ¡Ew! ¡Ahora toma tu medicina! ¡Ew! ¡No! ¡Pero tienes que hacerlo! ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Quieres tener superpoderes? ¡Sí! ¡Sí! Entonces toma esta poción de superpoderes para que suceda. ¡Mmm! ¡Guau! ¡Lo estoy sintiendo! ¡Soy fuerte! ¡Sí! ¡Hora de juego! ¡Allá voy! ¡Funcionó! ¡Chocolate caliente para mi artista favorita! ¡Cuidado! ¡Mmm! ¡Huele bien! ¡Bien! ¡Mi pintura! ¡Oh! ¡Oh! Dejó una marca. Tranquila. Tal vez podamos hacer algo al respecto. Solo mira. Pinta el fondo de la taza. ¡Listo! ¡Y estámpalo! ¡Guau! ¡Y tenemos muchas tazas diferentes para elegir! ¡Ahora veamos! ¡Arte abstracto! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué genial! ¿Quieres intentarlo? ¡Guau! ¡Bien! ¡Lo intentaré! ¡Oh! ¡Ups! Debería haberte enseñado primero. ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Aaah! 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 ¡No está funcionando! ¿Por qué no haces algo, niñera? ¡Claro! ¡Aquí! ¡Araña tiene hambre de sangre! ¡Aaah! ¡Muy mala, niñera! ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Necesitas una curita! ¡Pongámosla! ¡Sí! ¡Gracias, niñera! ¿Todo listo? Entonces me voy de aquí. Voy a patinar lejos. ¡Wii! ¡Auch! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Eso se ve mal! Tengo otra curita para ti. En realidad no la necesito. ¡Buena, niñera! ¡Salvó el día! ¡Ew! ¡Esta leche huele mal! ¡Asquerosa! ¿Qué? Bueno, entonces, ¿qué tal un jugo de naranja? ¡Dame! Aquí tienes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? La niñera me dio leche mala, así que la derramé. Necesito un truco para desayunar. ¿Frutas? Sí, voy a cortar y mezclar estas frutas para hacerte un batido. ¡Guau! ¡La bondad del jugo de frutas y la leche en una bebida divertida! ¡Yam! Voy a tener algo para mí. Usaré este popote súper largo. ¡Ew! ¡Ew! Este es tu tipo de bebida. ¡Salsa picante! ¡Disfrútala! ¿Qué es esto? ¡Está caliente! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Me siento enferma! ¿Estás segura? Déjame ver. ¡Uf! Está sirviendo. Pero te ves bien. ¡Ew! Flema desagradable. Ahora usaré mi arma para niños anti-enfermos. ¡Dame eso! El perro te está esperando afuera. Al menos el perro no necesita medicamentos. No tiene remedio. Buena niñera al rescate. Aquí está tu medicina. ¡No! ¿No tienes trucos especiales para eso? ¡Oh! ¡Por supuesto que sí! Hagamos paletas medicinales con este molde de doble corazón. ¡Listo! ¡Increíble! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¿Te sientes mejor? ¡Sí! Ahora me levanto de la cama para jugar. ¡Ven y únete a mí! ¡Guau! La paleta de medicina funciona. ¡Shh! ¿Estás enferma? Entonces aquí está tu medicina. ¡Ew! ¡Niñera mala! Ten, térmínate tu paleta. Me alegro de que te sientas mejor. ¡Hora de la ducha! ¡No! ¡El agua está fría! Toma, pruébala. ¡Te dije que estaba fría! ¡Olvidé ajustar la temperatura! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ¿sabes qué? ¿Un poco de ayuda? Justo a tiempo. ¿Agua de pescado? ¡Ew! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Por supuesto que no! Es una broma. Son solo pegatinas de peces. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ya sé eso. ¿Pero sabes cómo darte una ducha? ¡No! ¡Detén eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepare un bocadillo para ella también! ¡Oh, oh! ¡Es una muy mala idea! ¿Ah? ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Una araña! Eso no es lo que empaqué. Hmm. Esta araña me parece familiar. ¡Oye! Demasiado tarde. Ja, 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 ja. Nunca es demasiado tarde. Aquí tienes un bocadillo saludable para ti. ¡Guau! Vamos a echarle un vistazo. Papas fritas vegetarianas frescas. Y nuggets vegetarianos. Eso es todo. ¡Oh! Más bocadillos. Así que, ¿qué tienes? Esta manzana es demasiado dura. Toma. Buena, niña. ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Ah! ¡Mi diente! Está hecha de cemento. ¡Adiós! Eso es lo que obtienes por robarle la merienda. ¡Encontré el cofre de dulces escondido! Voy a agarrarlo. ¡Oh! ¡Ups! ¡Oh! ¡Guau! ¡Tan colorido! ¡Me encanta! ¡Me los voy a comer todos! ¡Guau! ¡Guau! Eso dolió. ¡Oh! ¡Caramelos! ¿Quieres un poco? ¡Claro! Vamos a limpiar este desastre. ¡Oh, no! ¡Encontraste los caramelos y los derramaste todos! ¡Usemos un mini dispensador de dulces! ¡Puedo poner una pequeña cantidad de dulces a la vez! ¡Toma un poco! Tres para mí. ¡Ahora tú! ¡Oh! ¡Ya tenías algunos! Solo comete los caramelos caídos del suelo. ¡Ahora yo! ¡Oh! ¡Mi favorito! ¡Di whisky! ¡Oh, no! ¡Asquerosos! Esto es lo que sucede cuando no te cepillas los dientes. ¡Ahora cepíllense! ¡Las dos! ¿Está bien? ¡Ah! ¡Uf! ¡Asqueroso! ¡Me voy a desmayar! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces ambas son tercas, eh! ¡Tengo una idea! ¿Qué tal cepillarse con dientes de plastilina del señor Púrpura? ¿Por qué haríamos eso? ¡Ew! ¡Hazlo tú! ¡Claro! ¡Les voy a mostrar cómo! Solo cepillo los dientes. ¿Lo ven? ¡Ahora es tu turno! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Tengo superpoderes! ¡Dientes blancos superbrillantes! Así está mejor. ¡Guau! ¡Juguete de resorte genial! ¡Sí! ¡Objetivo identificado! ¡Oh, no! ¡Esos platos no! ¡Ups! ¡Nana! ¡Música para mis oídos! ¡Oh! ¡Está bien, entonces! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Esto es divertido! ¡Esto es un problema! ¿Y qué está pasando aquí? ¡Auch! ¡Ups! ¡Lo hice de nuevo! ¿Te diviertes? ¡Dame eso! ¡No deberías estar jugando con esto! ¡Entonces! ¿Con qué debería jugar en su lugar? ¡Hm! ¡Sé exactamente qué cosa! ¡Colchoneta de baile musical de princesa! ¡Pruébala! ¡Increíble! ¡Encendido de pista de baile! ¡No puedes romper las cosas de nuevo! ¡No puedo alcanzar los caramelos! ¡Lo conseguiré para ti! ¡Oh, no! ¡Lo siento! ¡Eres mala! ¡Ah! ¡Telerañas! ¡Buen trabajo, narradora! ¿Qué pasó aquí? Tenemos una nueva niñera mala. Eres la única niñera mala que conozco. ¿Quieres pruebas? ¡Atrapa esto! ¡Oh, no! ¡Eres repugnante como siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Rock and roll! ¿Chicas están pensando en algo? ¡Adivina! Necesitamos silencio total para que esta broma funcione. ¡Tu turno ahora! ¡Silencio total! ¡Esa es mi guitarra eléctrica! ¡Oye tú! ¡Sorpresa! ¡Oh! ¡Esto no está frío! ¡Es agua tibia, así que no está fría! ¡Mis tontas niñeras! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ah, claro! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Eh? ¡Oh, no! Ven, agárrate de mi mano. Ahora estás a salvo. Debes estar muy asustada. Vamos a usar este spray para desaparecer monstruos. Solo rocíalo debajo de la cama para ahuyentar a los monstruos. ¡Sí! ¡El monstruo se ha ido! ¡Lo hicimos! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Estoy de vuelta! ¡Ah! ¡Oye! ¡Te conozco! ¡Ups! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Vete ahora! ¡Lo siento! ¡Ve a dormir a la caseta del perro! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Hora de dormir! ¡Nada de que preocuparse, ¿de acuerdo? ¡Ten! ¡Abraza tu spray para monstruo! ¡Buenas noches! ¡Duerme bien! ¡Hola, Kaboomers! Ha sido muy entretenido, ¿verdad? ¿Qué les pareció nuestro video? Si tienen algunas ideas para compartir, no duden en dejarlas en los comentarios. Nos encantaría leer sus increíbles historias. Si les gustó nuestro video, no olviden darle me gusta y suscribirse a Kaboom Energy para descubrir más historias increíbles mientras disfrutan de nuestra brillante sección de bloopers. Nos gusta pensar en ellos como la cereza del pastel. ¡Manténganse atentos! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!